¡Legaron desde muy temprano hasta las instalaciones del aeropuerto de Juliaca! Provistos de llantas y palos, los profesores agremiados al SUTEP tomaron los alrededores del aeropuerto Manco Capac. Los maestros quemaron llantas y realizaron arengas tratando en todo momento de ingresar a las instalaciones, pero la policía ya estaba alerta de estos actos de violencia. Los maestros no permitieron el ingreso de personas ni unidades vehiculares. Bloqueando parte de la avenida, varios vuelos tuvieron que ser suspendidos. Los maestros amenazaron con radicalizar su protesta si no son escuchados por representantes del gobierno. Ellos aseguran que no existe disponibilidad al diálogo por parte del Ministerio de Educación. Hoy se cumple una semana de la huelga nacional indefinida, iniciada por el Sindicato Único de Trabajadores del Sector Educación. Además que este tipo de protestas se generalizan en otras localidades como la región Tacna, Cusco, Moquegua, Apurímac y Madre de Dios.